¿Tienes un proyecto que impacta positivamente a la región? Inscríbelo en www.premioslatinoamericaverde.com Revisa las categorías y sus criterios de calificación. Lee luego los términos y condiciones. Tu proyecto puede ser inscrito a título personal u organizacional. Llenan la información en los campos obligatorios y seleccionan la categoría que aplica tu proyecto. Para la descripción, asegúrate de detallar el propósito, el problema que busca resolver y a quién va dirigido. Cada descripción tiene un límite de caracteres. En la plataforma, te va a permitir avanzar y retroceder sin que se pierda la información. Hay ciertas preguntas donde solo podrás colocar números y escoger en ellas la medida de unidad para publicar el proyecto. En caso de ser parte de los 500 mejores, el proyecto será exhibido en Guayaquil, Ecuador los días 22 al 24 de agosto. Asegúrate que la información esté correcta. Una vez publicado, no podrás editarlo. El proyecto puede aplicar en varias categorías. De ser así, la información estará disponible para editar. Así no tendrás que empezar de cero. Si tienes alguna duda, contáctanos a premiosRatinoAmericaVerde.com.br Mucha suerte y gracias por participar en Premios Latinoamérica Verde. Nos vemos en Guayaquil, Ecuador, del 22 al 24 de agosto.